Yo recuerdo así que en mi infancia empecé a mentir. Yo volvía a mi casa contando aventuras que nunca habían ocurrido ni ocurrirán, ¿no? Pero para mí, y a los chicos del barrio también, a los amigos míos, les contaban mentiras. Así que para mí el escritor empezó ahí, mintiendo. Después sigue mintiendo en todos los libros. En todos estos libros.